...de la deportiva Joan Gamper, partido correspondiente a la 17ª jornada de la Liga Preferente Grupo 1 infantil entre el infantil B del Barça, Kasubur, que es el penúltimo clasificado en 15ª posición. Vemos ahí el 11 del equipo azulgrana con Pablo Peña, Guillem Molina, Oriol Morató, Dani Gallego, Eric Rodríguez, Gifre Valdivia, Noah García, Arten Riback, Cliff Ornana, Hugo Garcés y Alfredo Rodríguez en el banquillo, Guillem Sintes, Ignacio Ailón, Marc Aibar, Ethan García, Manel Cazorla, Max Batet y Rodrigo Aiz. Ahí están los 22 protagonistas con el árbitro del partido del rival, que lógicamente querrá arrancar alguna cosa positiva de la ciudad deportiva Joan Gamper. La piña de los jugadores azulgrana, el obligado sorteo de campos, vemos ahí a Dani Gallego. En la zona defensiva, a priori partido pues interesante entre dos equipos en situaciones bien diferentes. Y que esperemos ofrezcan un buen partido de fútbol a los espectadores de Barça TV y a los que se han desplazado para ver en directo el partido de la ciudad deportiva Joan Gamper. El córner que queda muerto dentro del área pequeña, el intento de chilena de Alfredo Rodríguez, jugada invalidada por falta. Dentro del área pequeña, ahí está, como metió la mano ahí a Day Sala, intentó ahí. Bien buena acción de Dani Gallego, rompiendo líneas, combinando ahora con Eric Rodríguez. Balón en profundidad para Alfredo Rodríguez, línea de fondo, el cabezazo a la frontal de la pequeña. Tocó en última instancia a Noa García y atrapó a Day. Ahí está la acción, primero fue en Ana. Cuestión de paciencia, ojo ahí ese saque de esquina, el cabezazo y sacó en la línea de gol un defensor del Blanca Subur. La jugada viva todavía y el balón que se pierde fuera. La acción clara para el Barça. En ese remate, ahí está el centro, hacia más allá del punto de penalti, Barullo dentro del área. El remate que se va arriba, finalmente. Ha dado la sensación de que tocó algún juego. Sin embargo, nadie reclama nada y la colegiada Giselle Campos lo ha visto, lo ha visto claro. Jugada ensayada, no colocó el balón, ahora sí, hacia el interior del área, no pudo llegar nadie al remate. Y finalmente será el balón de Blanca Subur. El Barça, por mediación de Paul Puigmal, que ha entrado en esta segunda parte, el remate de tacón y espléndido ahí a Day Sala. Una clarísima oportunidad para el Barça. Ese remate que intentaba Alejandro Oviedo. Alejandro Oviedo, bien para Rodríguez. Continúa Alfredo, continúa Alfredo. Entra ahí dentro del área, se presiona para el remate. Cae al suelo. La colegiada no indica nada ahí. Tarantes, ahí está la acción repetida. Ahí era el momento. Intentó ese recorte, se lanzó al... Cuando ataca al Barça, buena jugada de Juan Cruz. Llegando hasta la línea de fondo, balón atrás para el remate de Oviedo. Alejandro Oviedo. El centro que intentaba rematar. Ala lo consigue el cabezazo. Sale ahí a Day Sala. Barullo de nuevo dentro del área. El remate de Alfredo Rodríguez arriba. Está porque no lo intentan los jugadores del Barça. Pero es que ahí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis jugadores prácticamente... Alejandro Oviedo busca la acción individual. Continúa Alejandro Oviedo. Buena jugada para Touré. Touré cuelga el balón al punto de penalti. Y salta ahí en dos tiempos a Day Sala. Y atrapa más el esférico. La jugada. El centro que intentaba ahí. Juan Cruz. Ahora con metros por delante. La asistencia en profundidad para Alfredo Rodríguez. A ver si esta sale. Entra dentro del área. El centro, el cabezazo. El balón que se pasa en la línea de fondo. Y finalmente por fin llegó el gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Ahí está la acción repetida. Y el remate final de Juan Cruz. Por fin perforó la portería de Day Sala. Cómo le ha costado marcar al Barça. Tras esta jugada iniciada por Alfredo Rodríguez. El centro lo reató primero Hugo Arces. luego el rebote fue a parar a Juan Cruz y ahí sí ya con la boca a Jarro en el 18 de la segunda parte inauguró el marcador el Infante intenta la contra del Barça atención ahí a la velocidad de Alfredo Rodríguez entra dentro del área, hay que chutar ya, hay que chutar ya, hay que chutar ya y marcar gol, 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 gol cayó el segundo, marcó Alfredo Rodríguez el jugador en este segundo tiempo más peligroso en una acción de contragolpe se fue con velocidad arrancando desde campo propio Alfredo Rodríguez ahí rápido, 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 supera por velocidad a Max Batet y ahí sí ya batió al portero de Blanca Subur a Laísala vemos de nuevo la acción repetida con la zurda marcó Alfredo Rodríguez para poner el segundo y queremos partido virtualmente sentenciado aunque eso nunca se sabe por supuesto pero ese segundo gol para Kalashnikov evita que salga afuera ojo que hay peligro Oviedo, 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 Oviedo que bien ahí Adai Sala cuando ya cantábamos el tercer Alejandro Oviedo la tuvo en esta acción buen recorte ahí sale perfectamente el menudo Adai Sala el mejor del partido sin duda para Juan Cruz abriendo Juan Cruz para Touré continúa Touré supera a Izán García buena acción de Touré el centro de Touré el segundo palo hoy el cabezazo a portería vacía que se va fuera de Grifebre y Frevaldivia en una clarísima oportunidad gran jugada de Ibrahima Touré el centro del cabezazo ahí que se marchó fuera sin embargo la colegiada ha indicado saque de esquina tocó en última instancia no, no ha indicado nada ni saque de esquina ni nada porque se acabó el partido final fue la última jugada del partido victoria del infantil de Barça por 2 a 0 ante el Blanca Subur goles de Juan Cruz en el 53 y Alfredo Rodríguez en el 62 partido intenso bien jugado por ambos equipos sobre todo por el Blanca Subur y 3 puntos más para el equipo azugana que mantiene el liderato gracias por la atención prestada y hasta una próxima ocasión